La convocatoria agramontina al Congreso Obrero Cubano a celebrarse en enero de 2019 comenzó en la unidad empresarial de base Culti Sur dedicada al cultivo del camarón en Santa Cruz del Sur donde Tania Díaz Bermúdez, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en Camagüey destacó los alcances de los camarónicultores sureños. Aquí hay un buro sindical que ha ganado en liderazgo, que ha ganado en funcionamiento sindical que junto a la dirección administrativa y a la dirección política del centro han sabido llevar a este colectivo laboral a transformar constantemente los resultados alcanzando ya la condición de proeza laboral y de vanguardia nacional. Obtuvieron también el sello por la calidad y está propuesto para alcanzar la distinción por las sendas del triunfo. Es un colectivo que brilla por sí solo y que dentro de los colectivos que más se destacan en la provincia tiene una premisa por eso, tiene la premisa de la convocatoria porque se respira unidad, se respira compromiso y se respira victoria. Convocan al movimiento obrero camagüeyano al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba desde la Camaronera de Santa Cruz del Sur. Eileen Ruiz y María Elena Javier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.